¡Antonio llegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peña! ¡Gol! ¡Grítelo! ¡Huancaio! 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 A los 13 minutos del primer tiempo Una pelota que va a pelear una dividida para Antonio Mesa Cuadra Y esta vez el 9 en punta, vinita Peña, llegó Peña y define abajo, rasante esquinado ¡Gana el local! ¡Gana Huancaio! ¡Me pongo de pie por Peña! ¡Huancaio 1! ¡Cristal de 0! ¡Víctor Peña! Y sorprendió, es un baldazo de agua fría para un equipo que recién comienza en la altura Comienza el partido y sufre, sufre este gol Yo creo que dejó muy abandonado, Reboreo cierra, va al cierre, a esa pelota, deja solo a Peñita Peñita definió muy bien ante la salida, salió a achicar, pero no le alcanzó Intentaba hacer la llora y el primero, Mayora ¡Gol! 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 De Unión Comercio, la pelota con Montiel Había parecido poco, se resbaló Santillán Y se la dan a Mayora, es pesado, es cargoso, el número 8 de Comercio No tuvo que tener una Y aquí la tuvo, Percy marcó el primero Comercio de visita, le gana Garcilaso 1 a 0, es pesado este Mayora, Percy Es bueno Segunda oportunidad que tiene Mayora en todo el partido La primera que hizo una jugada que no pudo rematarla bien Y esta jugada que Montiel lo habilita Recuperó una pelota en salida, una falla del jugador Acá estamos viendo la repetición Y Mayora Solo frente al arco, define, pero define bien Segunda oportunidad, y esto es lo que decíamos de Mayora, ¿no? Por eso sonreía Es un tipo que no puede darle ningún tipo de ventaja Porque... Y mira Guazá, está con dos jugadores Arrastra la marca, Fano sale, marca el pase Y con mucha calidad, con el borde externo Mete un toque de empeine Este encuentra claridad Cuando está pensante Solís Hace buenas jugadas Es un buen gol Gracias por ver el circuito Es un buen gol unda Gracias. Gracias. Gracias.